Hola, hoy toca cocina de aprovechamiento y voy a hacer una tortilla en el tortilla maker en el microondas con unas sobras que tengo aquí de verdura le echaré un toquecito de algo para que sea más interesante pero esto me viene genial para una cena así que le pongo dos huevos que voy a batir no sé si conocéis este batidor un batidor metálico que es la forma de una cuchara entonces es el mismo movimiento que hacemos con el tenedor cuando batimos ahora le voy a poner la verdura que tiene un poco de brócoli, patata, calabaza y calabacín y lo voy a triturar aquí con el tritura patatas para dejarlo bien integrado le voy a añadir un puñado de queso de este para gratinar un chorrín de leche y ya solamente es que cuaje en el microondas bajando la potencia le voy a bajar a media potencia y lo pondré 3-4 minutos repartimos así un poquito no le voy a poner sal porque como lleva el puñado de queso la verdura tenía sal ya y luego le voy a dar un pequeño toque al final con jamón pues no le voy a poner nada, nada de sal así que tapamos y ponemos a media potencia durante 3 minutos probablemente 4 lo echaré un vistazo a los 3 minutos pero probablemente sean 4 a media potencia bueno, lo he tenido 3 minutos y medio y está un pelín tiernito ahí en el medio entonces voy a darle el último toque ahora y lo vuelvo a poner otro minutito le voy a poner un poquito de jamón podéis si queréis integrárselo dentro de la de la masa también de la mezcla vale voy a quitar el agua este lo pongo otro minuto más bueno, lo tenemos listo mirad nuestra tortillita qué fácil sin aceite y esto pues bueno tiene de límite vuestra imaginación para hacer vuestras tortillas bueno, pues esta lista mi tortillita de verduras con jamón y queso